La imitación de Cristo, enero 7. Cuanto más un alma se haya vuelto interiormente firme y simple, tanto más prontamente comprenderá muchos problemas, también difíciles porque desde arriba recibe la luz para su inteligencia. Un espíritu puro, sólido y simple no se disipa aunque se dedique a muchas ocupaciones, porque todo lo cumple por el honor de Dios, esforzándose en evitar toda búsqueda de sí mismo. Lo que más te impide y molesta son los deseos no mortificados del corazón. El hombre recto y piadoso antes dispone en su interior aquellas obras que debe cumplir exteriormente. Así que no serán éstas las que lo llevarán a deseos malos, sino que será él que las doblegará al imperio de la recta razón. Nadie se embarca en una lucha más dura de aquel que busca vencerse a sí mismo. Y ésta debería ser nuestra tarea, vencernos, volvernos cada día mejores y progresar siempre más en el bien.